Para la raza alterada, aquí te traigo un corrido para todo Michoacán A Paxingán exclusivo, gente no se me agrite Lo digo por los caídos De A Paxingán a la nueva y de la nueva Astruapan, Churapan, hasta Morelia Hay pura gente alterada y sé que son los templarios De la raza Michoacana Toda la constitución se llena de gente brava Es pura raza de arranque que se altera y arremanga No más les basta una orden Pa' destrozar de volada Mucho valor y talento Eso es lo que los distingue De puras drogas lindadas, super cuernos y rejince Con un calibre cincuenta y un mk pa' lucirse Lo que no podía faltar Claro que son las granadas Con esas simples cositas destrozan Y de volada y vuelan en mil pedazos Azules y de la contra Hay templarios conocidos en Michoacán por entero También por todo el país Yo creo que en el mundo entero Porque son cliente de arranque Por mi chocan da en el cuero Mucho valor y talento Eso es lo que los distingue En puras drogas lindadas, super cuernos y rejince Con un calibre cincuenta y un mk pa' lucirse ¡Gracias!